¿Qué es la relación entre las organizaciones y las organizaciones? Las relaciones dentro de las organizaciones siempre son complejas y nosotros vivimos en organizaciones. Y el estado del bienestar es una forma de organizarnos. ¿Esto qué significa? Significa que siempre tenemos situaciones de conflicto, de desacuerdo y tenemos situaciones en las que puede haber personas y organizaciones dentro del gran estado del bienestar que nos caracteriza que utilicen recursos y normas con un sentido distinto al del espíritu de la ley. Por ejemplo, podemos tener toda una protección social ligada a la dependencia, como existe de hecho en España, pero que muchas veces esa renta que se obtiene actúe como renta sustitutoria en casos de necesidad porque las familias no tienen otro ingreso. Es decir, que podemos tener normas, procedimientos, financiación, programas con una orientación que después en su uso den lugar a algo paradójicamente distinto. Bien, esto es común en la vida de los seres humanos, siempre hay consecuencias inesperadas de nuestras acciones, ya lo señalaba Merton, famoso sociólogo norteamericano, con lo cual aquí lo que se trata es de tener un mecanismo de evaluación constante para impedir situaciones de aprovechamiento, situaciones de uso incorrecto de fondos, partidas, recursos y a la vez intentar siempre introducir mayores niveles de control y de responsabilidad, tanto en los individuos como en las organizaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!